Importante gestión del Ministerio de Cultura y Patrimonio Sociopatrimonio se constituye en el nuevo programa del Ministerio de Cultura y Patrimonio a nivel nacional Diego Yepes, director encargado de esta cartera de Estado, informó sobre este proyecto en el programa número 39 de Carchi Habla El objetivo del programa es aumentar la conservación y uso social del patrimonio a través de la creación de una política de financiamiento para proyectos patrimoniales Integrales generados en el sector público y privado del territorio nacional A fin de que por un lado fortalezca la identidad, la recuperación de la memoria colectiva de los ecuatorianos y ecuatorianas en torno a los patrimonios Y por otro lado también dinamizar las economías locales desde el sector patrimonial Puesto que el patrimonio tiene un estrecho vínculo con el turismo y eso es uno también de los fines De que el patrimonio sea ese dinamizador de las economías locales mediante la actividad turística Yepes además explicó sobre los antecedentes que impulsaron a la recuperación patrimonial de la casona municipal en San Gabriel, Cantón Montúfar Como un aporte al buen vivir de los habitantes La casona recrea características italianas y elementos renacentistas de la fachada El municipio compra este edificio por los años 80 y lo utiliza para compromisos políticos, eventos sociales de la ciudad Y posteriormente se lo utiliza como edificio administrativo La primera intervención la realizan en el año 2005 y es a cargo de línea PC y cambian todo lo que es la fachada Porque ya había que cambiar, era necesario Esa fue la primera intervención Esa fue la primera intervención Y claro ya el último trabajo ya es con el programa Vive Patrimonio que hoy se llama Sociopatrimonio En donde ya se hace la rehabilitación total de la casona Vía telefónica, el sociólogo Jorge Luis Serrano, viceministro de Cultura, proyectó el trabajo a nivel nacional y provincial Para el próximo año tenemos dos iniciativas fundamentales de inversión desde el Ministerio de Cultura y Patrimonio Uno de estos se denomina el proyecto Ciudades Patrimoniales Que constituye básicamente la oportunidad de hacer intervenciones en ejes de ciudades patrimoniales ¿Qué significa esto? Ya no vamos a intervenir únicamente en edificaciones aisladas Sino se van a identificar zonas en donde se va a intervenir en aceras, en la recuperación de fachadas De las viviendas que formen parte del conjunto En la recuperación de áreas verdes, en el soterramiento de cables Es decir, en la construcción también por ejemplo de ciclovías En su satisfacción profunda y como un gestor cultural Sebastián Caicedo fue partícipe de esta importante programación de Carchi Habla Entonces se ha ido construyendo... ¿Qué significó ese tipo de arquitectura? Diego ya nos dijo, es traído de España, de Italia, de Francia Pero esos conocimientos arquitectónicos llegaron acá Y se quedaron aquí ya con la gente que ya los asumió como parte suya Y entonces Laureano, aquí viene el asunto de la solución Para querer un tenedor a su casa De que el instituto, conjuntamente con el municipio Haga estas investigaciones y hagan placas que pueden ser metálicas O qué sé yo Y ponerlas en cada casa para que el dueño vaya teniendo un poco más de orgullo En su programa 49, Carchi Habla Cumple con el deber de informar a la ciudadanía